Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para este canal y esta vez estamos jugando a Spotify, miren, nos falta poquito para subir a Platino 4 amigos, nos falta poquitico, por eso estaremos jugando clasificatorias hasta subir, así que en vez de hablar tanto para que no se haga este tiempo tan largo, empecemos. Y aquí estamos en el modo purgatorio, nos vamos directamente para la zona subida, y estaremos jugando antes que nuestros enemigos, porque si no nos mata el dinero, que vamos rápido, apúrate, apúrate. Y amigos, miren, estamos probando, probando, tenemos que tener mucho cuidado, parece que voy a caer en el río, estoy cayendo aquí en el río, porque sé que no llego, por eso voy a caer aquí en el río. Y después me voy corriendo para intentar llegar, que vamos rápido antes de que me vea alguien, y si se me complica. Vamos llegando aquí, tenemos una pared blue y un chaleco al dos, y, ah, pero el chaleco al dos es la que yo tengo, tenemos aquí el al uno. Vamos a poner la pared blue, y una vez eso, no sirve. O sea, esto me encuentro aquí, esto no me sirve, y esto tampoco. Así que vamos rápido, es que, ay, me caí, yo también se encuentro. Me caí, pero bueno, ya me volví a subir. Y aquí estamos, aquí está, agarramos botiquín, una mini, podría ser mejor que el ABCD, nah. No, lo digo mucho que sea mejor que el ABCD ahora mismo. Puede que pegue más, pero no me importa. El AWC sería mejor que el ABCD ahora mismo. Vamos a botar esta balada R, vamos a botar este cargador al 3, por si me encuentro algo mejor. Así que ya mismo nos vamos, ¿para dónde? Para la zona azul, antes de que cierre el mapa. Vamos de una vez, voy a hacer un pequeño corte, y nos volveremos cuando estemos ahí. Listo, y aquí estamos en la zona azul, y vamos a botear esta, esta garita. Uy, pero si crees que por aquí puede haber gente, no sabemos. De tanto, no encontramos nada bueno aquí, no encontramos balas. Uy, miren, esto está boteado. Tengo que tener cuidado porque puede haber gente por aquí, pero no sé en qué parte. Se habla pregunta, ¿dónde estará si hay gente por aquí? No sé, saber aquí no hay nada. Bueno, esto es un gana de largo alcance, que no sé la W. Vamos a botar este mejor, pero tenemos que botar con cuidado porque no sé si aquí habrá gente, o ya se habrá ido. Y... Uy, amigo, perdónenme, voy a desactivar eso. Perdón, amigo, ya lo desactivé. Siguera, sí, no volví a molestar. Se me olvidó desactivarlo anteriormente. Pero bueno, ya, vamos a ver, encontramos una fama. ¡Ay! Vino, vino. ¡Ay, viene, viene, viene aquí! Uy, amigo, nos pegó fuerte, nos pegó fuerte. Tengo que ocultarlo, vamos a ocultarlo. ¡Ay, que sí nos mata! ¡Ay, no, amigo, nos va a perder! Está por aquí, amigo. Lo bueno es que ya nos curamos, ya nos curamos, pero hay que buscarlo ahora, que esto no se va a quedar así. No sé dónde se me quedó. ¡Ay! No, amigo, me dejé matar torpemente. Perdón, amigo, por esta mala partida, pero vamos a hacer un pequeño corte y volveremos en la siguiente. Listo, amigo, ya estamos aquí en el avión y estamos en los saltos. Vamos a hacer un paración así. Y está justo para allá. Vamos a intentar caer en milicia y después nos voy a parar directamente. Vamos a tirarnos, hay que esperar, hay que tirarnos aquí. Ahí donde marqué, creo que deberíamos tirarnos y caeríamos bien en milicia. Si no, apenas lleguemos a la carretera, esta no la otra. Listo, ya hay que tirarnos. Llevamos el camino para milicia, miren, hasta allá. Y después de milicia, quitamos un poquito y nos vamos directamente para la zona. Miren, miren, para allá, afronte va alguien. Y tenemos tres personas aquí también. Hay que tirarnos mucho cuidado que después no pueden matar. Vamos rápido, que rápido, que ellos también están abajo. Uy, no, amigo, ya parece que cayó uno. Ojalá no me haya visto a mí. Porque después me empiezan a disparar y me bajarían muchos puntos. Ahora es que ya tengo arma de largo, pero me sirve. Tengo que un arma de corto para defenderme porque quién sabe que me pueden atacar de corto alcance. Y aquí está una MP40. Muy bien, amigo, ahora sí, de lejos, voy a decir que estamos bien. Ahora sí, hay que prepararnos porque no sabemos dónde están los rivales. Aquí queda ahí la 94. No, gracias, voy a quedarme con la K47. Voy a darle cargador 1 a la MP40. El que es mal que está aquí hace web, pero no sé para dónde. Tengo que lootear mejor, ojalá no me lleguen a matar fácilmente. Tengo que correr, lootear rápido. Para yo me cambiara más cerca. No, amigo, no, 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 no. Amigo, yo no sirvo para nada. No pude hacer nada en esta partida. Vamos a ver cuántos puntos nos bajaron. Nos bajaron menos 25 puntos y estamos ahora más lejos de subir al Platino 4. No puede ser, amigos, tengo como que un mal día. Pero bueno, vamos a empezar la siguiente partida. Amigos, ya estamos aquí. Vamos directamente para la zona azul. Aquí estamos. Sabemos que ya debe ir gente más abajo que nosotros. Porque me he tirado tarde, pero bueno. Al menos yo estoy cayendo. Voy a caer en estas dos casitas por aquí. Mientras que me estoy dando cuenta que hay uno por detrás de mí. Y hay uno al frente de mí también. Ay, se está cayendo, se está cayendo también. Tengo que tener mucho cuidado que hay dos justo al frente de mí. Vamos, tengo que voltear rápido por si me llegan a aparecer esos. Y esta vez sí voy a intentar hacer una buena partida. No como las dos anteriores que me fue muy mal. Aquí estoy mintiendo bien. Agarré dos boquillas al 3 por si hay dudas. Vamos a subir al segundo piso y esperemos que haya algo bueno. Porque no me puedo dejar matar ahora sí. Porque ahora sí bajo más. Amigos, no encontré ningún arma. Solo una M-500. Una M-500 no me sirve. Pero bueno, tengo que voltear rápido esa casa de al frente. O mejor vengo para esta de al lado. Porque no me puedo arriesgar tanto. Así que ya mismo vamos aquí a lupiar. Ojalá me encuentro un arma. No, amigos, no me encuentro ningún arma ni nada. Solo tengo una M-500. Vamos a ver dónde. Dónde puedo lutear mejor. Espero que aquí haya un buen lup. Porque hay gente disparándose. Y yo no tengo una buena arma. Pero creo que ahora sí la tengo. Sí, amigos, tengo a la SCAR. Me sirve de mucho. Uy, una mira por cuatro. La voy a guardar. Amigos, la verdad es que va a ser mejor con la SCAR. No sé ni para qué agarrar la cubata en tres. Pero bueno, vamos a guardarla por si no encontramos un arma que la use. Entonces me sirve. Amigos, qué bueno que vine a lutear esta casa. Me encontré buenas cosas. Amigos, voy a subir el volumen porque no escucho bien y tal vez me encuentre alguien. Listo, ya le subí el volumen. Así que debemos escuchar mejor por si no está alguien. Ya tenemos la cantidad de botiquín necesaria. Y una cantidad de botiquín me sirve. Balas AR. Uy, un silenciador al sistema. Porque el que me agarro me pego duro. Así vamos a ver qué puede haber acá. Uy, un super botiquín. Me sirve. Más balas AR. Uy, amigos. Ahora me he encontrado por arma de largo. No tengo ningún arma de corto alcance. Tengo que lutear mejor porque sin arma de corto alcance no puedo atacarlos. O sea, a ver, por favor. Un arma de corto alcance. Un arma de corto alcance. Vamos. Ay, ay, amigos. Creo que me descubrieron y me lanzaron algo. No sé la verdad. Lo que sí digo es que necesito un arma de corto alcance. Porque si me disparan desde el... Si me llegan a caer de corto alcance yo no puedo hacer nada. Ay, miren. Una mina, ¿vieron? ¿Vieron? Tengo que tener mucho cuidado que esto puede tener muchas minas. Saber esta casa. Ojalá en esta casa hay un arma de cortico alcance. Que se están disparando por allá y no pueden llegar a caer porque me matan de una vez. Vamos a ver. Aquí no hay nada, amigos. Amigos, no encuentro ni un arma de corto alcance y la necesito. Vamos a ver por acá. Acá tampoco hay. Bueno, no hay tampoco por acá. Vamos a revisar en esa pantalla. Ojalá haga algo. Uy, amigos. Me dispararon, me dispararon. Ya lo vi, ya lo vi donde está. Tengo que cubrirme mejor. Porque ya lo vi y no tengo... Ojalá no me caiga de cerca porque no tengo ni un solo arma de corto alcance. Está por allá, yo lo vi bien. Vamos a ver. El molde está por aquí cerca. Tengo que tener mucho cuidado. No, amigos, por favor. Que me vienes un arma de corto alcance. Te la necesito. Uy, va a dar carro, va a dar carro. Todo me parece que lo aquí. Ah, no. Se bajó por allá enfrente. Ay, pero me vieron, me vieron, me vieron mal, me vieron mal. El que me está disparando hace rato me vio. No, amigos, no encuentro ni una sola arma de corto alcance. ¿Qué es lo que yo le doy tú ahora? Miren, ahí está disparando el carro que hemos pasado. Pero no puedo hacer nada si no tengo arma de corto alcance. Bueno, de lejos sí puedo dispararle, pero el corto no. Oye, amigos, se está dando pluma aquí. Todo está, todo está, todo está, todo está, todo está dando pluma. Ah, amigos, voy a decirles que me encontré menos una arma de corto que es la Vettor. Pero no sé dónde están los manos. Que están disparando. O sea, que miren, miren, miren. Que están disparando. ¡Ay, no! Que se me cae. Oye, amigos, vamos a tomar la chance de matarlo. Que matarlo, que matarlo. Oye, ¿qué está? Y lo matamos, amigos. No sirvió de mucho. Uy, amigos, de lo que nos hicimos. Vamos a ver, ojalá tenga... Uy, tiene la Thompson. Obviamente es mejor que la Vettor, así que ¿dónde está la Thompson? Aquí está. Vamos a usarla. Tenemos que tener cuidado, amigos, porque así como yo espaldeía eso, porque tenía que hacerlo. Mira, mira, amigos. Mira, mira. No, 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 no. No, amigos, nos ha matado. Y se me ha trabado en ese momento. Así que no pude hacer nada. Sabía yo que alguien me iba a intentar caer. Pero bueno, amigos, vamos a ver... Más 44, amigos. Estamos bien cerca. Amigos, en el siguiente video subiremos a Platino 4. Bueno, si no reinician la temporada, subiremos a Platino 4 en el siguiente video. Así que denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Y recuerden, vamos a hacer lo posible para subir ¿a dónde? A Platino 4.